Los que no habéis dado una cura allí, os quedaréis trabajando aquí, ¿de acuerdo? Este es vuestro final. Solo queda una cosa por hacer. Los que habéis entregado cura allí, podéis salir en helicóptero para juntarse con las personas... ¡Hostia, me van a dejar André aquí trabajando! ¡Me cago en la puta! Sí, sí. Ya le viene bien, Juan, que ya muy bien. ¡Claro que para mí le coño! ¡Claro! O sea, me podría haber quedado aquí trabajando y me he muerto, tío. Antes muerto que trabajando. Cuando llega el calor... Pero tienes que bailar, tienes que bailar, si no, no vale. Acércate, es mi destino de convencer. Yo quiero bailar. Yo bailo a la noche. Baila, baila, bailando. Baila, baila, yo quiero bailar. Toda la noche. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. ¡Hey! Baila, bailan. Baila, baila. Baila, baila. Me quedo. Se queda. ¿Señorita Nia? Yo también me quedo. Se queda. Férales, chavales, nos vemos, me voy a ver la Kindly. La Kindly, la Kindly. Me está respondiendo. Vale, Nicónita, pero yo solo te veo a vos, ¿sabes? ¡Ándale a los porcinos! Yo lo pensé porque Serpi decía... ¡Con lo cual! ¡Las Kingly! ¡Las Kingly! ¡Las Kingly! Que tu jugada no ha servido ni nada. Andrés, he vuelto, tío. Andrés, estoy bien. Un chaval argentino me ha dejado su coche, dos buena gente, tío. Y he podido llegar para acá con su coche. Pillo mis cosas, ¿vale? Sí, sí, le he dicho que le debo... Le hacemos una paja con los pies. ¡Me he caído! ¡Se me ha caído el gorro! ¿Qué ha pasado? ¡Me he tropezado! ¿Qué ha pasado? ¡Ole, ole! Le pega, de hecho, a Walter White. Vale, mira, voy a cerrar aquí. Pilla los troncos de aquí, ¿vale? Y te los lleva a la mochila. Vale, vale, vale. Ve pillando el que lo había soltado en el suelo, ¿vale? Pero Andrés, no te pongas detrás de mí. Me estás agarrando la cinturita, ¿o qué? Quien tenga que cagar... Vale. ¿Para qué digo una? Vale, vale. Gracias. Con la R. Tío, yo le he dado la R antes y no ha girado, creo, ¿eh? No, no, mira. Es negro, ¿eh? ¿Lo ve? Es verdad, tío, con la perillita y todo, ¿no? Es el puto negro, tío. Vaya referencia. Cerebro gold. Lo que te loco gold. Vámonos. ¡Andrés! Casi la lío, ¿eh? Andrés, ¿me ves? ¿Estás bien? Ahora sí, es que no te veía. ¿Me tomo un tranquilizante? Sí, que te sube mucho el daño. ¡Andrés! Viene Peña, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Avaiting! ¡Mueve el coche! ¡Mueve el coche! ¡Mueve el coche, por favor! ¡Qué bobo! ¡Mueve el coche! ¡Por favor! ¡Pero no me pisen! ¡No me pisen! ¡No me pisen! Viene mucho, viene mucho. ¡Salto! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me ha mordido! ¡Ayuda! ¡No me han hecho nada! ¡Salta! ¡Salta! ¡Rasguñado! ¡No me han hecho nada! ¡Estoy bien! Eh... ¿Juan lo tiene más grande? A ver, ¿cómo...? Yo lo tengo... Lo pone demasiado grande. ¿Es por aquí, André? Sí, no, y luego izquierda. Yo lo tengo grande, sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre entonces, no! Vale. ¡Creo que no nos dejamos nada, ¿vale? Ponlo culo con culo y lo pasamos todo. ¡André! ¿Quién se ha follado tu bitch? Jan Biff. ¿Quién? Seco Boy, a.k.a. Jan Biff. Tú para hacer ruido tienes que hablar de Jan Biff. Pero para hacer billete tienes que hablar con Jan Biff. 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 Papi, Jan Biff. Biff. Puta, Jan Biff. Biff. Esto es un poema de Pronceda. No sé si lo conocéis. Yo tengo que ir a... De pescarte. A cagar arriba, que debajo huele, ¿no? Es que estoy llena en el baño de arriba. Si no te importa, cagas conmigo aquí dentro. ¿Cuál debajo? Hay uno debajo. Es que solo hay un baño aquí. ¡Un depredado, cezua! ¡Que alguien me dé, que alguien me dé, por favor! ¡Un depredado! ¡Un depredado! ¡Kike! ¡Kike! ¿Dónde viviste ahí de Juan? Eh, si te lo digo, te tengo que matar. ¿Sabes? Muy secreto. Pero ha dicho que Andaluz no mata a Andaluz, cojón. Es verdad. Vivimos en un sitio que se llama Club Pétalos, que está... Ni puta idea. André, ¿dónde está? André. Al este de West Point. Al este de West Point. El maletero lo tiene eso al 33%, por ahí, creo. 33. ¿33, tío? ¿Dicho 33? Nah, 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 nah. Vaya domada, vaya domada, bro. ¿33? ¿33? ¿Seguro? ¿Imposible, imposible, bro? ¿Seguro? ¿Domada? Eso no lo escuchan en mi vida, tío. Eso es lo que dicen los chavales ahora. Es que uno tiene que estar en las últimas tendencias. A correr, ¿eh? A correr. Vamos. Con el alt corre más, por cierto. Sí, pero me tropiezo y me caigo. Bueno, solo si eres tontido. ¿Qué cojones, André? Te he visto caerte al vacío y aparecer a mi lado. Tengo el coche, tengo el coche. Andrés, tengo el coche, tengo el coche, tengo el coche. ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Me han disparado! ¿Pero por qué disparáis, hijos de puta? Había un tío en el bosque. Así es tu cabrón. Andrés. Bueno, lo que tú quieras. Había un tío en el bosque, Andrés. Andrés. ¿De verdad? ¡Te lo juro por mi madre! Oye, pues qué chulo de que no te haya matado, ¿no? Eso es como cuando, ¿y yo? Que te viene un niño chico. Mira qué dibujo que te he hecho. Que el dibujo es un mojón. Y tú, qué bonito. Y es un mierdón increíble que es para coger al niño y reventarlo. En plan, ¿tú cómo puedes hacer esto? ¿Eres tonto, niño? En plan, ¿no tienes psicomotricidad o qué? Aprenda a dibujar, gilipo. Se han equivocado, hermano. ¿Qué pasa, Agu? ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Juan? No me lo puedo creer, pisa. ¿Tú qué haces en mi casa, hijo de puta? ¿Qué, hijo de puta? Se han equivocado tepeando. No me cago en la puta. Esto ha sido súper anticlimax. Se ha equivocado. Se le hizo tepeando, tío. El otro día, cuando estuvimos en tu casa, viéndole ahí... Ah, le fuimos a por la cachimba. Sí, sí, es verdad. Sí, eso fue innecesario. Sí, eso sobró, total. Lo que pasa es que nos lo estábamos pasando tan bien que no queríamos que se acabara, ¿sabes? Era la típica calentada de... Ahí está, no me quiero ir ya a mi casa. Así que vamos a mi casa a las 5 de la mañana a hacer una cachimba. Y fue como, ¿qué hacemos aquí, tío? Fue surrealista, tío. Y ahí estaba el puto Gianni, ¿sabes? Aguantando como un cabrón. Ahí está, tío. Y después de haberse bebido dos ron, ¿eh? El Gianni, el Gianni... Y yo, el Gianni, te lo juro, de aquí a dos meses se fumo un porro. Te lo aseguro yo. Además, lo dijimos el otro día y dijo... Bueno, como que no dijo que no, ¿sabes? Fue en plan... Y la de 007, ¿no te gusta mejor? Esa sí, pero claro, primero me tengo que ver la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sabes? Tiene que ver la 001, 002, 003, 004. Sí, Juan, sí. Hostia. ¡Ah! ¡Lo siento, estás bien! ¿No me has dado, creo? ¿O sí? No me has hecho nada, creo. André, momento. Me voy a quitar metidos, chavos. Un momento rey Juan Carlos, ¿eh? Mira, mira, mira. El Charletor, André, se viene. Toma. Y yo se buguea y todo, ¿eh? Estoy guapo, ¿eh? Ahí viene uno, Juan. Ese es tuyo, por favor. Me vas a dar a mí. ¡Hostia! ¡Es que me caigo! Bueno, Alberto, me has reventado, hijo de puta. Lo siento. Me has quitado media vida, ¿eh? Es que, tío, yo lo veo distinto en mi cámara que tú en la tuya. Y parece que te van a morder todo el rato, tío. Ya, ya, ya. Y se fueron fumados, ¿eh? Estos gigachos. Ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Tú tranquilito, ¿eh? Eh, llévatelo en la mochila cuando termines de leer. Ah, el 2 era relle... Ah, vale. El 2 es cuando el tío de... ¿Te acuerdas la vez que cagué en el río Chilla y el guilletú mirando cómo cagabas? Sí, tío, es verdad. ¿Cómo caía el mojón desde el puente? No me acuerdo. Sí, tío, desde... Y tú comiendo campesinas, tío. ¡Oh, tío, tío! ¡Qué escena más cateta! Tú, soltando ñordos. Tú, soltando ñordos desde un puente. Nosotros viendo los mojones caer. Y yo comiendo campesinas como si no hubiese un mañana. Lamiéndome los dedos, tío. En plan... Y nada me va a quitar el apetito, ¿sabes? ¿Estás cagando? Sí. Mira con qué tranquilidad voy por la puta calle, hermano. Jessy, ¿piensas que soy boludo? Juan Alberto, ¿me escuchas? Tienes que venir, ¿eh? Pechad de zombi, te van a matar, ¿eh? Y no estoy de coña. Brum, 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 brum. ¿Te acuerdas con el Marco? ¿Tú estabas cuando fuimos con el Marco a CD Rape a recinto feria? No, yo estaba, tío. A ver, teníamos 16 años, ¿eh? No, 16 años no podíamos tener. 16 años. ¡Adiós! ¡Un placer! ¿Qué? ¡Selpi! Pero, Serpi, ¿cómo te has metido ahí? ¡Hum! ¡Ay, es morir! ¡Ay, es morir! ¡Ay, pa' casa! ¡Ay, pa' casa! ¡Ay, pa' casa! El pi, el pi, el pi, el pi, piqué, el pi, piqué, pi, pi, piqué. Escúchame, esta licolería no la ha visto el Carola, ¿no? Porque si no estaría vacía. Como un borracho. Tío, es que hay distintos… Y yo, André, es que hay distintos… André, vamos a ver, no vayas de maduro. Estoy dándole aquí a una puta caja y de repente escucho por la cara. Dos besitos, no. Dos besitos, muah, muah, muah. ¡Oh! ¡Mua, muah, muah! Me estoy poniendo caliente, ¿eh? Me estoy… Estoy calentando, me cago… ¡Adiós! ¡No! Vamos a ver, señores, que es que no os estáis enterando. Por mucho que yo les suba la sensibilidad, como mucho solo llega al 2, por algún motivo que yo desconozco. ¿Vale? Si yo les subo la sensibilidad al tope, estáis viendo, ¿no? Aplicar. Ah, vale, pues sí. André, ¿me oyes más alto? Ahora sí. Obviamente, cabrón. No le estaba dando a aplicar, ¿no? No, ¿y qué pasa? ¿A ti te funcionaba? Ahora lo miro. ¡Mondongo! Vale, monos. Por aquí. Se sale por aquí. Dios mío, como llegue el video. Os lo juro que no lo hago bosta, de verdad. Os lo prometo. Pues no ve a los niños, tú, niña. ¡Hostia! ¡Joder! Y… poco más. No, vale. Ya estamos bien de peso, voy a volver a por el dispensador. Voy a cagar, ¿vale? Cago aquí en medio. Vale, perfecto. Juan, ahora esta noche encendemos esta hoguera y nos sentamos aquí, tío. Vale, vale. Yo la mierda no la deje ahí, cabrón. Espérate. Yo sigo con hemorragia, ¿eh? ¿Qué cojones? Tienes con hemorragia, sí, qué raro. André, veo cosas, ¿eh? Se escucha un coche, ¿no? Mira, están aquí… ¿Esta gente es ellos? ¡Hola! ¡No, hola! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cabrones! ¡No! ¡Tierra de Juan! ¡Hostia, me han reventado, eh! ¿Quién ha sido, André? ¿Por qué disparan? No lo sé y por qué no dicen nada estos cabrones. Hay dos fuera, ¿eh? ¿Pero por qué no hablan? Porque habrán dicho que estamos aquí… Por eso que están utilizando el metagaming ese. Hostia, no tengo vendas suficientes, tío. Un poco pocho, ¿no? ¿Pero por qué no hablan? Nada, porque es mentira, Juan, perdón. Vámonos, anda. ¿Haz dormido ya o te he levantado? Te voy a soltar el… Toma, mira, ahí te lo suelto. Cocina. Suéltamelo aquí, porfa. Vale, te lo suelto ahí. Mierda, lo he soltado aquí, sí. Lo pongo en el 1, en espera. ¿Cómo, cómo, cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Dale, no sé, dale algo. Dale algo. Quítalo. ¿Cómo se quita? Quítalo tú. Que yo no sé, quítalo tú. Le has arrancado, cabrón. ¿Dónde están las luces, Juan? ¿No las has dado? A la V. Para, para que pare eso ya, ¿no? Sí, pero ayúdame, ¿eh? Mierda. No, eso no es. Ya. No. ¡Estoy! ¡Vamos! ¡No me puedo meter! Son los últimos días de Jessie Ping. ¡Me ha mordido! La gorra, Jessie. Justo está amaneciendo. ¿André? La repatana, ¿eh? La katana no. Es que reparar y katana, ¿eh? La repatana no. Vale, con todo lo que llevamos hay bastante. ¿Te he dado? Sí, un poco. ¿Y por qué te he dado? Me has dejado tonto, ¿eh? Ah, que ya le ha tapeado el André todo esto, coño. Creía que no estaba tapeado esto. André, ¿era tu micrófono? ¿El qué? ¿Quién coño me ha dicho que el chat de este juego va perfecto? Si va de puto culo. André, se ha empezado a escuchar en tu micrófono como si tuvieras un helicóptero en la habitación. ¿Qué dices? Te lo juro, creo que eran rollo interferencia o alguna mierda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y se fue a fumar. ¿Aquí dentro? ¡Ah! Tía puta. Tú si quieres una mansión de verdad, terraza, piscina y vista al mar. Tú si quieres que te traten VIP. Yo me he cargado el Amilcar y tú al Rubius. Hostia. Yo me creí que eran los dos porque como los había visto algunas veces juntos, a la rata Noruega. A ver, hermano, no sabes lo bien que me siento, ¿eh? Esto se lo dedico a Pochipum, ¿eh? Te lo juro, tío. Pochipum, esto va por ti, tío. Tampoco creo que afecte mucho ya. Hostia, vaya… Guárdamelo en un tupper, porfa. Una más enterada tú, me lo he comido entero, ¿eh? Vuelve con Satán. Uy, coño, ¿qué acabo de hacer? A ver, un momento. ¡Joder! Un momento, que le he dado esto sin querer. Y se puede ampliar, ¿eh? Porque está muy reventado el maletero. Vale. ¿Dónde están mis botellas de agua? Mec, mec. Y yo me he cagado, hermano. Creí que era el zombi este. Zombi pingua, ¿eh? Zombi pinga. Mec, mec. ¿No hacías eso? Hermano, tío, lo hace igual. Parece el doblador. El actor doblaje, perdón. ¿Quieres una foto? ¿Qué apariencia de una persona que hacía eso, tío? ¿El que hacía de pingu? Soy yo, soy yo. Sí, o la, o la que hacía. ¿O la que hacía de pingu? Pues no sé. Pero también hablaban en plan... No, así no, como era lo que... ¿Qué haces, tío? El puto pingu toyonki, tío. El pingu de... El pingu de Vallecas. Explícame para qué estás haciendo lo de montacoche, que yo ni puta idea. Eso que te sube, electrónica. Para adquirir... No, mecánica. Mecánica. Coche electrónica, Manalberto, de verdad, eh. Manalberto, de verdad, de verdad, eh. Te hace falta un paseo por el barrio. A ti te hace falta una mili y yo estoy callao. No puedo, no puedo, ayuda. Nah, estamos fuera. Es de loco, tú, esto... No, que va, que va. ¡Socorro! 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 ¡Imposible! Sí, Juan Alberto ya no tiene sentido, tío. ¡Socorro! 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 ¡Socorro!